Al escenario en esta ronda semifinal, José Hernández B, número 23, Núñez Figueroa. Número 25, Grupo Popular Independiente D, Cura Alvero. Número 27, Amanecer Gaucho A, Ruiz Paz. Número 34, Martínez Aro, inscripción directa. Número 36, Amanecer Gaucho D, Bordón Jiménez. Número 39, El Matrero B, Coria Orieta. Número 36, Amanecer Gaucho D, Bordón Jiménez. Número 37, Amanecer Gaucho D, Bordón Jiménez. Número 37, Amanecer Gaucho D, Bordón Jiménez. El día que te vayas por el sol, si sales de tus ojos moriré. Porque yo vivo en tu mirada y en los sueños que se quedan en tu piel Porque yo vivo en tu mirada y en los sueños que se quedan en tu piel El día que no seas esta luz, tu palabra mostrará lo que yo soy En tu paz, soy calor y abrigo y un secreto donde guardar el amor En tu paz, soy calor y abrigo y un secreto donde guardar el amor La buena de mis esperanzas, enciende la estrella de mi despertar Corazón, que me das la vida, solo quiero verte siempre regresar Corazón, que me das la vida, solo quiero verte siempre regresar Corazón, que me das la vida, solo quiero verte siempre regresar Y si un día no eres más que oscuridad Si un día no eres más que oscuridad Le pondré leños a tu alma y en el hueco del adiós te alumbraré. Le pondré leños a tu alma y en el hueco del adiós te alumbraré. El día que te apagues en la flor, buscándote en la tierra me uniré. Y al volver cantaré en tus ramas esas coplas que sembró el atardecer. Dueña de mis esperanzas, el cielo estrella de mi despertar. Corazón, que me das la vida, solo quiero verte siempre regresar. Corazón, que me das la vida, solo quiero verte siempre regresar. Bien, esta segunda ronda semifinal, si pueden pasar al frente y mostrar el número, por favor, para los señores del jurado, las señoritas. Se los vamos a agradecer. Ellos tienen que identificar el número. Ahí está, la señorita, el 23, después no veo ninguno yo. No sé cómo hace el jurado. Ahí, ahí está, sí. Porque si no, no ven el número y... Están deliberando los señores del jurado en esta segunda ronda semifinal. Están deliberando los señores del jurado en esta segunda ronda semifinal. Están deliberando los señores del jurado en esta segunda ronda.